Es una bacteria que ataca fundamentalmente en el sector productivo a los cítricos, ocasionando la merma de la producción y la destrucción de la planta. Afecta la producción en el término de 5 años, 4 o 5 años, puede afectar hasta un 50% de la producción, con el agravante que no hay forma de controlarlo, es decir, el único control posible es sacar las plantas enfermas y quemarlas, o sea que no hay ningún tratamiento que se pueda hacer para curar la planta. Lo que tenemos que hacer como mejor política pública para este sector es evitar el ingreso de la enfermedad, precisamente por lo que decía recién, que no hay control, una vez que ingresó la enfermedad no tenemos cómo controlarla y termina disminuyendo un 50% la productividad. ¿Está cerca? Gracias a Dios no, están los focos detectados en Argentina, se encuentran en misiones y en corrientes, si hay presencia también del HLV en Paraguay y en otros países limítrofes, y a lo que apuntamos mucho, insisto, es a la prevención de esto, que ingrese material contaminado. Se propaga por la difusión del material que venga contaminado, que esté enfermo. Entonces una de las... y se transmite por un vector, también de nombre raro, diaforina, es un insecto que pica plantas enfermas y lo transmite a plantas sanas al picar a una planta sana.